El libro en naranja nos acaba de llegar las nuevas referencias de Minka y queremos mostrárselas para todos ustedes. Y aquí adentro vienen, supongo que hay instrucciones y vamos a ver qué más viene, que supongo este es el cargador. Uy, cargador y las herramientas que vienen en esta articherita y los manuales de Minka. Tenemos la patineta y como podemos ver no se puede desplegar así tan fácil. Esto trae acá un segurito, lo movemos y ahí sí la podemos desplegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!